Muy pendientes porque a partir de hoy, hasta el próximo sábado, se realizará la Semana de la Participación, donde se abren espacios de educación y discusión sobre la democracia, las nuevas ciudadanías, innovación y empoderamiento femenino. La entrada será gratuita para todos los ciudadanos que quieran participar. Los cronogramas de las actividades se pueden consultar a través de las redes sociales de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Ciudad de Cali.